hola familias bellas bienvenidos nuevamente a nuestro hogar el día de hoy sacamos un tiempito para medirnos una ropa con mi esposo con mi hija les debíamos este vídeo ya de hace tiempo y a la compañía sheen también porque a ustedes saben los que me siguen en el canal de blogs estábamos enfermitos pero ya gracias estamos bien así que si no me sigues por allá te invito a que me sigas en el canal de blogs así que vamos a comenzar con mi esposo y miren esta es una camisa de poliéster que está bien bien suavecita es una talla media y se siente bien bien confortable así de que aprovechen la oferta hoy recuerden usar el código q4 sabisandy para que reciban un 15 por ciento de descuento pedí esta camiseta amigos que está muy fresca para estar aquí en la casa muy cómoda en cuello b la manga corta esta la pedí en tamaño mediano tiene el estampado de lopardo y unos labios acá al frente muy bonito con unas piedritas brillantes a mí me pareció muy linda muy cómoda y me encantó qué piensas de mi ropa que está muy salvaje porque quedé leopardo estoy así bueno y entonces entonces ahora miren les presento esta camisa que es del 90 perdón del 60 por ciento poliéster y el resto es algodón también bien suavecita tiene un diseño bien bonito porque si ustedes se fijan miren cuántos botones tiene también la combinación de mostaza con el gris me encanta oiga pero él se sabe en las telas y todo yo casi no acepta muchas telas si esta sí mira la acabamos de sacar del paquete pero está así tan arrugadita sí pero está bien bien suavecita y se siente bien ligerita bueno amigos esta próxima pieza yo no sé si ustedes se la comprarían yo me la compré porque me parece muy bonita muy femenina es un poco como elegante pero también como medio casual así que aquí se las voy a presentar es un jean mira pero este jean es muy diferente porque trae un encaje desde esta parte de acá arriba hasta la parte del tobillo y al tener el encaje entonces se te ve la piel pero muy discreto muy bonito me parece como muy alguna una pieza como muy femenina y a mí me parece muy lindo me parece diferente diferente como para una ocasión así como especial para uno salir me parece muy bonito y entonces estos jeans de jean a mí me gustan mucho porque la tela es como stretch es jean no muy grueso este lo pedí en tamaño large y es un azul un poco claro a ver papi tú qué piensas qué tal te parece este la verdad muy grupera está bonito pero a la misma vez está a ver si no le gustó punto punto no le gustó si no parece un florero bueno amigos ahí ustedes si les gusta pónganselo yo me lo voy a poner un día cuando yo salga solita porque no le gustó a fecho si para que te echen piropos esta primera pieza que escogí fue una blusita negra con unas bolitas blancas también lo tienen en otros colores pero me gustó esta porque a mí me encanta por ver el color negro tiene una manga aquí recogida pero tiene como volumen aquí se ve bien bonito le hace ver la forma uno como más delgadito porque como es más ancho aquí en esta parte y se verían bien bonito con un pantalón un legging un jean o un pantalón negro o blanco y me gustó me va a salir con brian en un date con esta la verdad que está bonita qué piensas qué pienso que tiene muchas bolitas está bonita el pantalón está un poquito muy corto para la luz este puede ser con un jean un jean completo o un pantalón blanco también sí sí con un pantalón largo que quedaría bien bien bonito qué pareció el pantalón no mitad no bueno pues no quien quiere mi pantalón se lo regalo un día me lo voy a poner y voy a salir por medio dos no yo no salgo bueno amigos miren ahora tenemos esta polo que es de poliéster de igual manera que las otras dos que vimos anteriormente está bien suavecita bien confortable tiene una combinación de tres colores y aparte de eso está a la moda señores así que les recomiendo que se compren una así se compren una así para que queden como perche y una así para que queden como sandy no amigos en serio estas blusitas saquitos busitos como ustedes llamen yo creo que esto no pasa de moda y es algo muy bueno de que lo tengamos para una reunión para cualquier cosa que tengamos que hacer una vuelta al banco bueno de todo lo que lo puede usar uno de muchas maneras en realidad con falda con jeans y queda uno muy bien vestido mira me parece como muy clásico más que nada este es un saquito un busito no sé cómo le dicen en sus países está delgado pero si vives en un clima que es un poquitico frío pues ya se lo pone uno con la chaqueta con bufanda y con todo esto esta qué tal te parece te gusta está bonita y parece que son dos unidades en vez de una blusa parece que son dos sí sí hay otras que también tienen aquí en la parte salen a cala la camisa también son bonitas vayan a ver a la página porque de verdad que tienen muchas blusitas diferentes y sacos y todo eso sí 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 tiene mucha variedad de todo absolutamente de todo hasta incluso amigos de decoración para la casa también tiene para las mascotas para los niños para los esposos para los jovencitos bueno eso tienen de todo a mí me encanta la verdad que es un lugar que es bueno bonito y económico pedí esta camiseta negra que tiene manga cortita que tiene un dobladillo aquí en la parte donde está cogida así que no se te va a desdoblar es un tamaño small pero si queda un poquito grande pero se puede usar de varias maneras se puede usar dentro del pantalón o también le puedes hacer un nudo aquí está bonita es de cuello ve tiene diferentes diseños venden de esta que tiene el leopardo pero también tienen otros diseños bolsillos de otros estampados quiero preguntarle la opinión de mi mamá de esta blusa tú qué dices está preciosa hermosa no me la sacaste del closet no amigos de verdad que no nos pusimos de acuerdo pero como les parece que si es coincidencia esta mañana yo me puse una blusita blanca y un jean claro cuando ella bajó tenía una camiseta blanca y un short de jean claro y yo nunca me pongo blusas blancas nunca nunca y hoy me dio por ponerme una blanca cuando bajo y la miro pero si amigos estas blusitas esta es de la orden pasada pero yo tengo una igual a esta pero en blanco entonces esas blusitas son muy chéveres para usarlas uno amigos de diario este es de leopardo y este es de pantera si son diferentes ah sí sí son muy diferentes qué tal te parecen estas camisetas papi wow están una muy leopardura este qué es este es un opal no 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 un cactus no 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 el estampado el estampado el estampado es de leopardo no y ese también también sí yo pensé que era diferente como bueno no sé qué tal les parece esta batola que me ordené estaba bien indecisa porque tienen tantas opciones en shien que uno se pone a ver todos los colores todos los tamaños todos los materiales me puse a ver yo dije cuál será el mío y vi este y dije no esto está perfecto porque está largo que me gusta a mí me que me que me queden larguitos para poder salir uno de la cama así o cuando uno sale del baño del de bañarse y eso está bien bien floff y bien suave riquísimo calientico estoy bien happy me parezco como un un cardácea y qué tamaño le pediste este lo pedí un tamaño creo que es un tamaño no único tamaño único tamaño único otra vez les quiero recordar del código de descuento que es q4 savvy sandy no se les olvide ponerlo antes de hacer el check out ahora amigos si quieren algo más elegante mira para una fiesta ahora para las navidades para usarla el 24 el 25 el 31 para la cena navideña mira qué precioso este es en color negro pero tiene unos brillantes en una lentejuelitas chiquitas en color dorado pero mira qué lindo está súper precioso este trajecito me gustó mucho porque a veces estos trajes cuando tienen brillantes raspan y molestan mucho y eso no me gusta pero este no este está súper mira le pasas así y no te raya la piel ni te duele ni nada de eso está muy suavecito la tela estira mira estira así que te quedas más cómodo todavía bien ajustadito al cuerpo súper lindo está este me lo pedí en tamaño large y ahora con ustedes mi pareja mi pareja idónea este vestido está de los más lindos eres muy bonito te gusta este te gusta sabe sexy bueno ordené este jean que es un tono clarito yo en realidad no tengo muchos jeans sin huecos así que decidí pedir este jean que es se llama boyfriend cut así que esto no es apretado es un jean que queda más sueltico y yo lo agarré en la parte de abajo porque me queda un poquito largo pero así también se usa este estilo de pantalón me gusta porque se puede usar con botas con chanclitas se ve bien bonita con una brusa apretadita este color me encantó no tengo de este color no tengo unos sin huecos así que decidí pedir estos para chequear si te queda bien hay dales ese tip si amigos así que si tú te lo mides en el cuello cuando te da pereza ir a una tienda y medirte un pantalón te lo mides en el cuello si te queda preciso así en el cuello quiere decir que en la cintura eres doble y que te queda si no te cierra allá atrás en el entonces no te va a quedar bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo por habernos acompañado recuerden ir a visitar la página vayan aunque sea a darse en una ojeadita de toda esta ropa y todos estos productos que vende sin online recuerden usar el código de descuento q4 sabis andy para que reciban su descuento nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo de si en o en los blogs no se les olvide seguir a mi mamá en sabis andy blogs chao